¿Qué es el trabajo de multisaltos? En este trabajo de multisaltos vamos a trabajar el training for you en potencia y en fuerza, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este trabajo adaptado para niños y para adultos, para adultos en donde iremos cambiando el número de ejercicio, es decir, la frecuencia, la cantidad y la calidad. Y en niños, pues eso, iremos cambiando un poquito la forma de trabajar. Suena un poco raro decirlo, niños, multisaltos, por supuesto, a los niños les encanta saltar. Venga, vamos allá. Comenzamos con el calentamiento. Lo primero, atuendo. Da igual, podemos estar en pijama, pero eso sí, deportivas, ¿vale? Así evitaremos lesiones. Las pantuflas de estos días las olvidamos. Empezamos. Calentamiento estático de articulaciones. Entonces, tobillos, rodilla, cadera. Para los más mayores, hacemos normal. Para los más pequeños, para trabajar un poquitito las articulaciones y recordarlo, imaginamos que estamos en el mar. Y poquito a poquito nos va cubriendo primero los tobillos, ¿vale? Avanzamos un poquito, nos profundizamos en el mar y que nos cubren las rodillas. Eso sí, giramos rodillas. Un poquito más nos vamos metiendo en el agua. La cadera nos llega. Llegamos, nos vamos metiendo un poquito más en el agua. Y ya vamos a ir a nadar, chicos. Vamos, ¿vale? Estamos. Para subir ahora un poquito pulsaciones, los mayores lo que podemos hacer es subir y bajar un poquito escaleras, pero los más pequeños, pues juntos un poquito. Hacemos dirigentes desplazamientos, desplazamientos laterales, desplazamientos hacia atrás, hacia adelante, cruzando piernas, ¿vale? Hacemos saltos, ¿vale? Hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Vamos con los cabrejos. Imaginamos que somos perros. Y así hacemos diferentes desplazamientos y subimos un poquito pulsaciones. Una vez que hemos calentado, pasamos ya a la parte principal. Continuamos. Bueno, chicos, estamos preparados para saltar. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser apoyo entre los pizos de leche, que como veis es el material que yo he elegido para esta sesión. Cada uno que elija lo que más tenga por caso. Vamos allá. Simplemente es apoyo, talón, puntera, talón, puntera, talón, puntera, talón, puntera, talón, puntera, talón, puntera, sin impacto. Bueno, empezamos. Segundo, skipping. Ahí. Importante, en este trabajo del skipping, el tobillo, ¿vale? Apoyo, de puntera, tobillo, bloqueado, ¿de acuerdo? El obro es el que trabaja, por lo tanto, ángulo de 90 grados en el brazo adelante y atrás. Y el tronco, ligeramente inclinado, hacia adelante, para que haya un mejor trabajo de la penis, que realmente es la que va a trabajar, la penis. Tercer ejercicio. Talones al culo. Vamos. Número cuatro, saltos con pies juntos, hacia adelante. Este ejercicio para niños con dos repeticiones es suficiente. Para adultos, unos cinco repeticiones, más o menos. Variantes. ¿Qué podemos hacer? Para este ejercicio, vamos a hacer una variante de niños y variante de adultos. Empezamos con la de niños. Algo divertido. Podemos hacer dos hacia adelante, una hacia atrás. Un, dos. Uno. Un, dos. Uno. Un, dos. Uno. Un, dos. Uno. Vamos a ver la variante de adultos. El ejercicio que vamos a hacer va a ser saltar y, cuando estamos arriba, levantar las rodillas. ¿De acuerdo? Vamos a ir ahora, paso, salto, a la pata arcoja, con una pierna. Empezamos, piema derecha y luego la rica. Bien. Hemos hecho un ejercicio, hemos hecho saltos derecha e izquierda. Lo mismo para niños, dos, dos. Para adultos, un poquito más, por lo menos cuatro, cuatro. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer una variante para niños y luego una para adultos. Empezamos con la variante de niños. Y vamos a ir cambiando al tema derecha e izquierda. Podemos incluso aprovechar la canción de izquierda, izquierda, derecha, derecha, derecha. Un, dos, tres. Vale, la variante para adultos sería lo mismo. Lo mismo que hemos hecho antes, saltar en vez de con los dos pies juntos y levantar las rodillas arriba. Levantamos uno y levantamos la de arriba. ¿Vale? Ahí. Venga, chicos. Hemos dos ejercicios más y terminamos con los saltos verticales. Como veis, hemos cambiado la orientación. Hemos colocado todos los flicks en línea porque los saltos que vamos a hacer ahora van a ser laterales. Así trabajaremos el control postural. Vamos ahí. Como veis, no nos tenemos que separar de la línea porque si nos separamos más de la línea, perdemos el equilibrio. Y más nos costará volvernos a colocar otra vez. Mismo línea, ¿vale? Segundo ejercicio. Vamos ahí. Vamos a ir. Bueno, y ahora que sabemos cómo es el salto lateral, muy cerquita de la línea, podemos trabajarlo y hacer algún reto en casa. Podemos retar en nuestra casa a ver quién dura más y a ver quién friega los cacharros. ¿Estamos preparados? Ahí. Bueno, chicos, todos los saltos que hemos hecho hasta ahora han sido saltos verticales, hacia arriba. Ahora vamos a hacer dos ejercicios de saltos horizontales, hacia adelante. El primer salto que vamos a hacer es el típico que todos conocemos, salto de la rana. Ojo, ¿cómo lo hacemos? Bien, más separadas. Altura de los hombros, un poquitito más, posición básica que a uno nos suena. Pues eso. Pero bajamos un poquitito, cubro hacia abajo, flexionamos bien, brazos hacia atrás y hacia adelante. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a repetir secuencial, ¿vale? Seguidito. Intentamos hacer, por lo menos, dos saltos o lo que nos dé en otro pasillo. ¿De acuerdo? Vale, y el segundo y último salto horizontal, ¿qué vamos a hacer? Van a ser fancadas, ¿vale? Levantamos muy bien la rodilla, brazo contrario también bien levantado y ahí, hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos saltando ahí, fancadas, dos, tres, lástima fallotando. ¿De acuerdo? Este ejercicio, lo mismo, lo repetiremos unas cuantas veces. Insisto, los tobillos bien bloqueados. Bueno chicos, y ahora, el último reto va a ser todos los ejercicios que hemos hecho antes, los de saltos, vamos a aplicarles a un circuito. Y nuestro súper voluntario de hoy va a ser Marco. ¡Saluda Marco! Bueno chicos, este ha sido todo nuestro entrenamiento. En la próxima edición, trabajaremos unos ejercicios de propia recepción y equilibrios con nuestros grandes de la casa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao!